La Secretaría de Acción Juvenil tiene 55 mil jóvenes, el Partido Acción Nacional es el partido que más le apuesta a los jóvenes, así lo asegura el candidato a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, Alan Avila Magos. Nunca en la historia de Acción Juvenil hemos tenido presente una participación tan grande como la que estamos por tener. El PAN es el único partido que tiene abiertamente un sistema democrático para la elección de los secretarios municipales, de los estatales y ahora en este momento para el Secretario Nacional de Acción Juvenil. Es una contienda transparente, es una contienda respetuosa porque los jóvenes del PAN sabemos hacer política que no es ni de ángeles contra demonios, es una política de trabajo común con miras a fortalecer Acción Juvenil, fortalecer Acción Nacional y fortalecer a México. Tenemos como meta que 2018 sea el año de las candidaturas jóvenes, que nunca en la historia de Acción Nacional y Acción Juvenil haya habido tantos candidatos jóvenes como en 2018. Ese es nuestro reto. ¿En cuánto ha crecido el padrón de jóvenes con esto? El doble, desde 2013 a la fecha tenemos el doble de juveniles, actualmente somos 55 mil jóvenes en Acción Nacional. Gracias por ver el alrededor. Gracias por ver el video.